Con la presentación magistral del doctor Eduardo Calvo, copresidente del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático y PCC, el Marena realizó este martes 20 de abril el taller internacional Métodos de Evaluación de la Vulnerabilidad Climática. Poder ir avanzando en los temas de transición ecológica para poder incrementar la producción, el consumo y el comercio de nuestro país, siempre apuntando al carbono neutralidad, también poder producir y que las emisiones sean aún más bajas. Sabemos que nuestro país emite el 0.03% de las emisiones a nivel mundial, ¿por qué no apuntar al 0.00? Un 0% no está muy distante, somos un país altamente vulnerable, que es la preocupación más grande y que por eso nuestro país, el comandante y la compañera Rosario exigen justicia climática, nosotros exigimos justicia climática. Esta actividad se realiza en el marco de la preparación de la Cuarta Comunicación Nacional de Nicaragua y el primer informe bienal de actualización. Si vamos a hablar de exposición, pues existen algunos fenómenos como aquí, el caso más típico es el de los huracanes, o periodos de lluvia que pueden generar inundaciones, periodos de sequía, algunos de estos eventos extremos, modificaciones en las temperaturas, sobre todo las más altas, que podrían tener impacto en diversos sectores que son muy amplios, desde la salud humana, la producción animal y vegetal, las infraestructuras, las viviendas, bueno, hay toda una multiplicidad de sectores, incluso actividades económicas como el turismo. Nuestro país por excelencia a nivel mundial es un país que va teniendo un cambio de energía, de matriz energética de fósil a una energía renovable. Entonces, haciendo ese tipo de transformaciones, transiciones ecológicas, hacia una bioeconomía, es que en esa medida nosotros vamos demostrando que cómo vamos dando ese tema de la atención a la vulnerabilidad, pero aplicando todo un tipo de tecnología donde nosotros nos vayamos adaptando ante los efectos del cambio climático. Oficina de Comunicación Marena